Hola, Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a México. ¿Qué te sientes, Pau? Bienvenida a México. No te rompes, Pau. Pau, no te rompes. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Vienes en la gira de Perrísimas. Cuéntanos un poquito. Rau, rau, quítame, por favor. Va a estar padrísima. Toma, toma. Gente, está pegando. Cuéntanos un poquito de quién va a abrir. Oye, ¿cómo te sientes? La gira con Alejandra, Pau, es lo que no puedo compartir. Porque sabemos que son perrísimas las dos, Alejandra y tú, porque van a hacer un gran dueto ahí. Los quiero, los quiero. ¿Cómo la pasarás con tus hijos, Pau? Navidad, ¿cómo la pasarás aquí en México? Los quiero, los quiero. Pórtense bien. ¿Dónde vas a pasar algo nuevo, mi querida Pau? Muy emotivo de Vicente, Pau. Un poco para ti, que es la parte. Que viste el César Hernández. Pau. El César Hernández. Pau Pau No es esta Pau, traes sueño Gracias, la cara